Oración a la Reina del Cielo para cada día del mes Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti la gracia más grande, que me admitas a vivir en el reino de la Divina Voluntad. Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, Soberana Reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del Querer Divino, y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser, para que haga vida perenne en la Divina Voluntad. Tú me harás de mamá, y como a mi mamá, te entrego mi voluntad, para que me la cambies por la Divina Voluntad, y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines, para hacerme comprender qué significa Voluntad de Dios. Día 17 La Reina del Cielo, en el reino de la Divina Voluntad Las puertas del Cielo se abren El Sol del Verbo Eterno se pone a la espía Envía a su ángel para avisar a la Virgen que la hora de Dios ha llegado El alma a su mamá celestial Mamá Santa Heme aquí de nuevo sobre tus rodillas Soy tu hija Quiero que pongas en mi boca el alimento de tu palabra dulcísima Que me lleva al bálsamo para sanarme las heridas De mi misera voluntad humana Mamá mía, háblame Desciendrán tus potentes palabras en mi corazón Y formen una nueva creación Para formar el germen de la Divina Voluntad en mi alma Lección de la Soberana Reina Hija queridísima Es propiamente esta la finalidad que amo tanto El hacerte oír los arcanos celestiales Y los portentos que puede obrar donde mi voluntad reina completamente Y el gran mal de quien se hace dominar por el querer humano A fin de que tú ames mi voluntad Para hacerla formar su trono en ti Y aborrezcas tu querer Para hacer de tu voluntad El escabel del querer divino Teniéndola sacrificada a sus pies divinos Ahora, hija mía, escúchame Yo continuaba mi vida en Nazaret El fía divino continuaba extendiendo en mí su reino Para ello se servía de los más pequeños actos míos Incluso de los más indiferentes Como era mantener el orden de la pequeña casita Encender el fuego Barrer Y todos aquellos servicios que se acostumbran en las familias Para hacerme sentir su vida palpitante en el fuego En el agua En el alimento En el aire que respiraba En todo E invistiéndolos formaba sobre mis pequeños actos Mares de luz De gracia De santidad Porque donde reina el divino querer Tiene la potencia de formar de las pequeñas naderías Nuevos cielos de belleza encantadora Porque él Porque él, siendo inmenso No sabe hacer cosas pequeñas Sino que con su potencia da valor a las pequeñeces Y de ellas forma las cosas más grandes De dejar atónicos cielos y tierra Todo es santo Todo es sagrado para quien vive de voluntad divina Ahora, hija de mi corazón Préstame atención Y escúchame Unos cuantos días antes del descenso del verbo sobre la tierra Yo veía el cielo abierto Y el sol del verbo divino a sus puertas Como para mirar sobre de quien debía emprender su vuelo Para volverse celestial prisionero de una criatura Oh, como era bello verlo a las puertas del cielo Como vigilando y espiando a la afortunada criatura Que debía albergar a su creador Y a la Trinidad Sacrosanta Observando la tierra no más extraña a ella Porque estaba la pequeña María Que poseyendo la divina voluntad Había formado el reino divino Donde podía descender seguro Como en su propia habitación En la que encontraba el cielo Y los tantos soles de tantos actos de voluntad divina Hechos en mi alma La divinidad Rejurgitó de amor Y se quitó el manto de justicia Que desde tantos siglos había tenido con las criaturas Y se cubrió con el manto de misericordia infinita Y decretaron entre ellos El descendimiento del verbo Y están en acto de hacer sonar la hora del cumplimiento A este sonido Cielo y tierra Quedan estupefactos Y se pusieron atentos para ser espectadores De un exceso de amor tan grande Y de un prodigio tan inaudito Tu mamá se sentía incendiada de amor Y haciendo eco al amor de mi creador Quería formar un solo mar de amor A fin de que descendiera en él El verbo Mis plegarias eran incesantes Y mientras oraban en mi habitación Un ángel viene mandado al cielo Como mensajero del gran rey Se me pone delante E inclinándose me saludó Ave Oh María Reina nuestra El fiat divino te ha llenado de gracia Ya ha pronunciado el fiat Porque quiere descender Está detrás de mí Pero quiere tu fiat Para formar el cumplimiento de su fiat Ante un anuncio tan grande Tan deseado por mí Pero jamás había pensado Que fuera la ejida Quedé estupefacto Y vacilé un instante Pero el ángel del Señor me dijo No temas reina nuestra Tú has encontrado gracia ante Dios Tú has vencido a tu creador Por eso Para cumplir la victoria Pronuncia tu fiat Yo pronuncié el fiat Y oh maravilla Los dos fiat se refusionaron Y el verbo divino descendió en mí Mi fiat que era valorado Con el mismo valor del fiat divino Formó del germen de mi humanidad La pequeñita humanidad Que debía encerrar al verbo Y fue cumplido el gran prodigio De la encarnación Oh potencia del fiat supremo Tú me elevaste tanto De volverme poderosa Hasta poder crear en mí Aquella humanidad Que debía contener Al verbo eterno Que cielos y tierra No podían contener Los cielos se estremecieron Y toda la creación Se puso en actitud de fiesta Y recreándose de alegría Cantaban sobre la casita de Nazaret Para dar los homenajes Y saludos al creador Humanado Y en su mudo lenguaje decía Oh prodigio de los prodigios Que sólo un Dios podía hacer La inmensidad se ha empequeñecido La potencia se ha vuelto impotente Su altura inenarrable se ha bajado Hasta el abismo del seno de una virgen Y al mismo tiempo Ha quedado pequeño e inmenso Potente e impotente Fuerte y débil Hija mía querida Tú no puedes comprender Lo que sintió tu mamá En el momento de la encarnación del verbo Todos me apuraban Y esperaban mi fiar Podría decir Omnipotente Ahora hija querida Escúchame ¿Cómo te debe importar El hacer y el vivir De voluntad divina? Mi potencia existe todavía Hazme pronunciar mi fía Sobre tu alma Pero para hacer esto Quiero el tuyo Por sí solo no se puede hacer Un verdadero bien Sino que siempre entre dos Se hacen las obras más grandes Dios mismo no quiso hacer las cosas Por sí solo Sino que me quiso a mí y junto Para formar el gran prodigio De la encarnación Y en mi fía y en el suyo Formó la vida del hombre y Dios Se ajustó la suerte del género humano El cielo no estuvo más cerrado Todos los bienes venían encerrados En medio a los dos fías Por eso pronunciamos juntas Fías, fías Y mi amor materno Encerrará en ti La vida de la divina voluntad Por ahora basta Mañana te espero de nuevo Para narrar a mi hija Lo que siguió a la encarnación El alma Mamá bella Yo me siento sorprendida Al escuchar tus bellas lecciones Ay, te ruego que pronuncies tu fía Sobre mí Y yo pronuncio el mío A fin de que quede concebido en mí Aquel fía que tú tanto suspirás Que como vida reine en mí Florecita Hoy para honrarme Vendrás a dar el primer beso a Jesús Y le dirás por nueve veces Que quieres hacer su voluntad Y yo repetiré el prodigio De hacer concebir a Jesús en tu alma Aculatoria Reina poderosa Pronuncia tu fía Y crea en mí La voluntad de Dios Lynn de Dios Amém Amém El� rubor Amém 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 Gracias.